Que quieren para siempre la calle en el olvido Que metan en ella para nunca ver Que te vaya bonito Que te vaya de muerte Que por fin el tiempo borre las heridas Tus fantasmas nunca más vuelvan a verme No tires tu tiempo en esta despedida Ya sé, te sobran motivos pa' cambiar de frente Que te sonría de suerte Y te baña de muerte Champán, chanel Que te atragante tu luna de miel Javier, chanel Viva ante quien te ha visto y quien te debe Que se pudran tus deseos Que no sé nunca lo que sueñas Que nunca tengas primavera Que se te aparecen los besos Y que como a mí te duela Que te lleven los demonios Fuera de mi caos Champán, chanel Que te atragante tu luna de miel Javier, chanel Viva ante quien te ha visto y quien te debe Champán, chanel Que te atragante tu luna de miel Javier, chanel Viva ante quien te ha visto y quien te debe Chanel 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 Gracias.